de las denuncias que se han hecho públicas recientemente en los medios de comunicación y que bueno pues también desde hace un año se han venido mencionando respecto a su administración y les recordamos que estamos en vivo en este programa a las siete y media en la repetición de las doce y media ya no pero si están viendo este programa ahorita a las siete y media les recordamos que el teléfono está a su disposición treinta y seis treinta y seis catorce catorce cuarenta y cuatro perdón y treinta y seis cincuenta y seis treinta y cuatro cuarenta y cuatro para que entren en comunicación con nosotros y nos hagan sus comentarios antes de la pausa jorge decíamos que otra de las acusaciones que se enlistó la semana pasada en este medio de comunicación que tú señalas en público es que había una cantidad millonaria de recursos federales que venían originalmente para dar becas que tú utilizaste en tu administración para despensas es así bueno se hace una observación de ciento treinta y siete millones de pesos que es lo que tengo el dato en este momento en donde se hizo se observa por parte de la auditoría superior de la federación porque son recursos federales vienen etiquetados en cuanto a que hicieran para becas y se dieron por otro lado una un error en la elaboración de un oficio y se presenta de esa manera esa es una de las observaciones más una vez mandamos al oficio con corrección y se solventa desde hace un año nosotros entregamos toda la documentación a la auditoría superior de la federación en donde aclaramos todos y cada uno de las observaciones y hasta este momento jamás se nos ha vuelto a requerir de absolutamente ningún otro documento creemos nosotros que quedó todo solventado porque iba todo muy bien documentado de acuerdo a los procedimientos que se utilizan por parte de la auditoría superior en cuanto a la aplicación de los recursos federales y pues tenemos toda la documentación para acreditarlo no sea a ti la de la auditoría te señala ver esto estaba mal tú dices es un error de oficio le mandas que se utilizó para lo que era y entonces la auditoría dice pues ya no hay ningún problema así es de hecho no ni por oficio ni por citatorio nada nada este hemos tenido ninguna situación por parte del auditorio superior de la federación entonces creemos que todo eso está solventado porque así lo documentamos en su momento oye qué pasó con aquel crédito que presuntamente pediste tú en tus últimos días de administración para hacer obras que luego resulta que según se dijo a principios del año pasado no se hicieron mira todo lo que se ejerce el gasto digo a mí la auditoría superior del estado no me puede ejercer no me puede checar o dictar el crédito sino en que me gasté lo del crédito básicamente hemos visto como sistemáticamente el actual alcalde y algunos funcionarios mencionan que les dejamos un desorden administrativo y de ninguna manera nosotros solicitamos un crédito de 400 millones de pesos cuando podíamos solicitar hasta 500 millones de pesos no se requerían más más que los 400 millones hicimos los pagos a la institución con la cual reestructuramos y los 250 millones se le pagó a proveedores se le pagó bueno básicamente se dejó saneada la administración únicamente quedaron por pagar a pensiones del estado a la comisión federal de electricidad y algunos cuantos proveedores que por ser fin de año no fueron a recoger los cheques y obviamente la actual administración tenía la obligación de hacerles sus respectivos pagos entonces el dinero ahí estaba el dinero todo entonces lo que se quiso desvirtuar es que se había cometido una irregularidad muy grande este a la obtención de ese crédito cuando nosotros lo hicimos jurídicamente todo muy bien encuadrado para que se nos otorgara ese crédito no conozco ninguna institución financiera ni local ni federal ni mundial que le suelte esa cantidad de dineros a algún ayuntamiento si hay alguna irregularidad en el planteamiento o de dónde se puede asegurar a ellos que les van a pagar entonces todo se hizo conforme a derecho todo está bien estipulado tan es así que la actual administración ya renegoció esa deuda o sea ya lo ya lo pagó si hubiera estado mal no lo hubiera pagado ya lo pagó y sin embargo hoy tenemos un crédito de 950 millones de pesos que aquí traigo los documentos y los acuerdos de ayuntamiento hoy si estamos más endeudados a año y medio a 950 millones a 550 millones de pesos más de lo que nosotros dejamos de deuda esos 400 millones de pesos que tú dejaste de deuda que se contrataron tiempo antes de terminar poquito tiempo así es administración ya se pagó por lo tanto la aceptó el ayuntamiento actual y fue liquidada así es entonces no había problema no hay ningún problema más el tema fue mediático y si quiero también hacer la aclaración que no es que yo haya dejado esa deuda de 400 millones desde la administración 2003 2006 me dejaron una deuda de 360 millones de pesos entonces básicamente nosotros si endeudamos 40 millones de pesos más en tres años a la administración pero simplemente en el último mes de diciembre del 2009 dimos obra pública en pavimientos para algunas zonas del municipio por casi 45 millones de pesos es nada más por comparar salvo también las aportaciones que se hicieron al consejo metropolitano donde era para la ampliación de lo que es el actual periférico una obra que me tocó gestionar a mí ante el consejo metropolitano y ante el señor gobernador y todos quedamos de acuerdo que era una obra que se necesitaba para la zona metropolitana entonces si haces ese tipo de comparaciones dices oye si endeudé 40 millones de pesos más de lo que a mí me dejaron pero ahí están los resultados un periférico a punto de concluirse con las gestiones que hicimos el parque vehicular en su 90% renovado porque no dejamos ya chatarras en el ayuntamiento y bueno unas oficinas más modernas para la atención de los propios de alguna manera ciudadanos tonaltecas que requieren algún servicio entonces dices bueno 40 millones a todo lo que se realizó y los apoyos a que se hicieron a través de desarrollo social entre becas este apoyos a la tercera edad después ahí están los resultados o sea el dinero ahí está y está bien aplicado quien nos auditó fue la auditoría superior del estado este sí nos hizo algunas observaciones que nosotros entregamos toda la documentación en tiempo y forma y actualmente las cuentas públicas están en manos de los diputados quien ellos tendrán a su vez la oportunidad a través de sus órganos técnicos de revisar esa documentación y decir si existe alguna otra irregular a solventarla porque como te digo tenemos toda la documentación donde podemos acreditar en que se ejerció hasta el último peso de los tonaltecas esas cuentas públicas no han sido aprobadas por la comisión de inspección y filancias así es de la comisión de inspección la semana pasada se aprobó la cuenta pública 2006 que fue del exalcalde que me antecedió de palemón garcía ya ya quedó en ceros esa cuenta sin ningún cargo para el expresidente ahora vendrá el tiempo de aprobar la cuenta pública 2007 que me corresponde a mí a tu servidor y la 2008 que le corresponde al exalcalde agustín ordóñez que fue el interino así es y en el 2009 tenemos una responsabilidad compartida los últimos cuatro meses de la administración que me corresponden a mí y los primeros ocho meses que le corresponden a él muy bien estaremos entonces ahí al pendiente y déjame hacer una pausa jorge para preguntarte después de de esta de esta pequeña pausa si tienes algún problema con la procuraduría si alguna de las instancias que se han señalado como la procuraduría general de la república que en teoría está dándole seguimiento a este presunto desvío de recursos federales o la procuraduría estatal que le estaría dando seguimiento a las denuncias por desapariciones de cuestiones locales como robos y demás te ha hecho algún señalamiento después de la pausa nos lo platicas y te gracias vamos a la pausa y regresamos les recordamos que estamos en vivo en la edición de las siete y media la noche 36 36 14 44 es el teléfono para que nos llamen y nos hagan sus preguntas o comentarios regresamos y